Amigas, amigos nicaragüenses, revisar la historia, en especial para los jóvenes, los muchachos que hoy tienen 21 años de edad, que nacieron en 1990, o aquellos que votarán por primera vez en estas elecciones, que abrieron sus ojos a la vida en 1995, cuando yo me preparaba para ganar las elecciones presidenciales del año siguiente, terminando mi período como alcalde de Managua, puede darles una luz de lo mucho que hemos hecho para construir un país nuevo. No se trata de ver hacia atrás para alimentar odios o repetir los errores, No, debemos estudiar la historia para no repetir los errores y tomar exclusivamente las experiencias exitosas, para no seguir dando vueltas en círculos que nos llevarán al punto en donde comenzamos a andar. El historiador británico Arnold Toymit dijo, hace algunas décadas, que los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla. Y los nicaragüenses no somos un pueblo sin historia, todo lo contrario, somos un pueblo rico en historia y sabiduría, aunque a veces pareciera que sufrimos de la maldición de Sísifo, el personaje de la mitología griega, condenado a vivir en el infierno y a empujar una enorme piedra cuesta arriba por una ladera empinada que volvía a rodar cuesta abajo en cuanto llegaba a la cima. Y así, Sísifo tenía que volver una y otra vez a empujar la piedra hasta la cima de la montaña para que ésta rodase de nuevo hacia abajo. El pueblo de Nicaragua no sufre de ninguna maldición, no ha cometido ningún pecado, no ha ofendido gravemente a Dios como para merecer el castigo de repetir una y otra vez la trágica historia de vivir bajo una dictadura. Recordaba que hace 21 años el pueblo de Nicaragua vivía momentos de gloria, habíamos derrotado al sandinismo que representaba el drama de la guerra entre hermanos, el atraso y el subdesarrollo. Había ganado la democracia representada en la Unión Nacional Opositora 1. Recuerdo que en su discurso de clausura de campaña nuestra candidata presidencial Violeta Barrios de Chamorro dijo que las dictaduras del somocismo y del marxismo-estalinismo hoy terminaron. Pensando ella que un triunfo electoral bastaría para romper con el pasado de dolor y muerte y terminar con la desastrosa revolución roja y negra. Y vean qué equivocados estábamos. Vean cómo después de 16 años y que nos dedicamos a levantar un país que estaba en el fondo del barril con la segunda deuda externa más grande del mundo por cápita, una monstruosa inflación del 35 mil por ciento con las arcas del Estado saqueadas y vacías como un país sin producción. Hemos vuelto casi al mismo punto de partida. Durante 16 años, aunque el sandinismo los llame despectivamente la era del neoliberalismo, recuperamos la economía. Los campesinos dejaron el fusil y tomaron el machete y el asadón para trabajar la tierra. Los empresarios regresaron con sus capitales a construir empresas. Los gobiernos liberales construimos y reconstruimos las carreteras que ellos destruyeron con las orugas de los tanques T-55 y los camiones militares cargados de chavalos del servicio militar de muerte obligatoria. También construimos escuelas, centros de salud y hospitales. De nuevo hubo medicinas y médicos curando a los ciudadanos. El sandinismo quiere que olvidemos que esos 16 años el país transitó de una economía colapsada y en ruinas a una de las más pujantes de Centroamérica. Incluso logramos los índices de crecimiento económico y desarrollo humano más altos de América Latina. Todo lo contrario a como era cuando ellos estaban en el poder en la década perdida de los años 80. Los gobiernos liberales de 1997 a 2001 conseguimos el perdón de la deuda externa. Elevamos a más de un mil millones de dólares anuales las reservas internacionales del Banco Central. En esos años reducimos sustancialmente el abrecho dios entre ricos y pobres. y tan importante como eso había trabajo fijo y estable. Estábamos creciendo y mejorando poco a poco hasta que a un grupo de mesiánicos se les ocurrió que podían alcanzar el poder dividiendo el voto de los liberales. amigas y amigos nicaragüenses hace poco el presidente boliviano Evo Morales uno de los miembros del llamado grupo ALBA dijo también parafraseando a Arnold Toyby que la historia se repite para liberar a los pueblos de América Latina y ahora sabemos cuál es el plan de este grupo comandado por el dictador de Venezuela por Hugo Chávez ellos se han apoderado de los gobiernos para construir dictaduras que visten de colores que pintan de color chicha que las llaman solidarias y cristianas pero que al final siguen siendo lo mismo dictadura marxista estalinista como la que hace 21 años creyó doña Violeta Barrios que habíamos derrotado los dictadores se defienden entre ellos vean como el dictador Daniel Ortega ha tomado decisiones extremas hasta ridículas para defender al dictador genocida de Libia en Naciones Unidas nos ha hecho pasar vergüenzas internacionales y nos ha expuesto a nuevas amenazas habernos metido en el conflicto de Libia yendo contra las decisiones de Naciones Unidas traerá graves consecuencias al pueblo de Nicaragua no necesitamos más problemas no necesitamos más enemigos y poderosos como los que ha ganado Daniel Ortega en las últimas semanas nicaragüenses de nuevo enfrentamos una cita con la historia si las elecciones de noviembre próximo la gana el sandinismo de manera ilegal e ilegítima el colapso de la democracia nicaragüense llegará a un punto sin retorno si el orteguismo se sale con la suya cometiendo el fraude inconstitucional que ha organizado mañana será mucho más complicado más difícil más doloroso volver al cauce democrático como dijo Evo Morales y nos lo dice a diario Daniel Ortega ellos harán lo que sea necesario para quedarse con el poder y mañana nosotros como hoy los venezolanos lloraremos una vez más no haber tenido la visión y madurez de habernos unidos para derrotar al sandinismo en estas elecciones amigas y amigos lo ocurrido el sábado pasado con la marcha organizada por un grupo de partidos políticos y financiada por organismos no gubernamentales y que como candidato de la gran alianza nacional PLCPC lamento y eso nos demuestra tres cosas uno la dictadura de Ortega no cederá un milímetro por las buenas o por las malas en 2008 y 2010 cometieron los más grandes fraudes de la historia y creen que pueden volver a hacerlo Daniel Ortega sabe que la comunidad internacional no detendrá sus planes mientras los nicaragüenses estemos desunidos el camino de la violencia no es el camino de los liberales ni de los demócratas ese camino solo nos llevará al enfrentamiento segundo el único camino para derrotar a la dictadura es unirnos y si no es posible un acuerdo entre todos los partidos políticos el pueblo debe unir su voto en una sola casilla la casilla uno del PLC que es la única institución política que tiene una maquinaria que puede enfrentar y derrotar al FSLN que no te engañen con encuestas amañadas o falsas ilusiones así como nos unimos en 1990 alrededor de la uno así debemos hacerlo hoy votando en la casilla de la gran alianza nacional gana PLCPC la casilla uno y tercero los liberales y nuestros aliados no somos ni estamos pasivos tenemos varios meses de estar marchando en las calles salimos a las calles en Managua Chinandega León Ginotepe Chontales Matagalpa y Huaco y lo haremos en otras cabeceras en otras cabeceras departamentales para dejar claro el mensaje de que Daniel Ortega no puede ser candidato que la constitución debe ser respetada que debe haber sedulación para todos y que reclamamos la presencia de observadores electorales nacionales internacionales en las elecciones nacionales sin restricciones sin embargo el pueblo de Nicaragua no quiere violencia quiere empleo quiere trabajo quiere salud y educación quiere vivir en paz quiere armonía sentirse seguro y protegido y no amenazado quiere circular libre por las calles sin que una barrera de policías o de militantes del FSLN se lo impida quiere una Nicaragua para todos y no solo para los miembros de ese partido y eso solo podemos garantizarlo los PLC solo un gobierno liberal puede impulsar desarrollo trabajo empleo paz y amplia libertad para la sociedad en su conjunto nicaragüenses no podemos condenar a nuestros hijos a vivir en una nueva dictadura sometido a las órdenes de un partido totalitario que vive a la espalda de la historia como enemigos o con enemigos poderosos echándonos peleados con nuestros vecinos y al borde de guerra y conflicto con los demás podemos y debemos cambiar la historia el cambio es ya y recuerden que unidos y organizados el triunfo está garantizado que Dios nos bendiga a todos buenos días que Dios nos bendiga nos bendiga